Qué bello es sentir, al cerrar los ojos, el susurro de una constelación suave. Qué bello escuchar de cerca el vuelo, el dibujo de porvenires entrelazados, una familia entera de gorriones. Qué bello es ser sueco y cerrar los ojos y que las olas vuelvan, que la marea nos abrace y sentir en nuestra dermis la inmensidad del cielo. Qué bello es sentirte en el infinito instante de un parpadeo, inmersa en aquella voz, que son las voces, que es una y es nuestra, es la voz del universo. Qué bello es sentir, al cerrar los ojos, que los tuyos se abran, que la fuerza de una mirada se prolonga. Qué bello es sentir que todos formamos parte de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!